En una subida suave, así asegura el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias que se encuentra el país respecto al COVID, en un escenario, insiste, muy diferente al que nos enfrentamos en marzo. Está evolucionando la epidemia, está evolucionando geográficamente, eso lo estamos observando. Lo que pasó en Cataluña está ahora mismo en control, lo que pasó en Aragón está ahora mismo en una fase de control y se va moviendo por diferentes comunidades autónomas. A medida que afecta a comunidades autónomas con más peso poblacional, tiene un impacto mayor en el total de los casos a nivel nacional. Son cifras buenas, nos gustaría estar en cifras mucho más bajas. De hecho, es lo que ha comentado en la otra parte, tenemos un incremento progresivo, suave, mucho más moderado o mucho más fácil de controlar que en otros periodos, con características diferentes, pero tenemos un incremento de casos. En relación al inicio del curso, Simón apunta que hay que trabajar ya en las medidas de prevención en los colegios para tratar de minimizar el riesgo. El problema de septiembre es que van a volverse a juntar en el colegio, en el trabajo, en los diferentes sitios, gente que viene de situaciones epidemiológicas muy diferentes de toda España. Gente que ahora se ha distribuido, se ha esparcido y se van a volver a juntar. En algunos puntos se juntarán gente que vuelve de zonas sin riesgo con gente que vuelve de zonas sin riesgo. Pero en otros sitios se juntará gente que viene de zonas con mayor riesgo con gente que viene de zonas de muy poco riesgo. Recuerden que tuvimos un 5% de población infectada y en niños era menor. Los niños tenían menos infección que los adultos y creo que no me equivoco con los datos. Por lo tanto, el porcentaje de niños que se van a detectar como posibles personas que ya han pasado la enfermedad va a ser mínimo. Y probablemente en la mayoría de los colegios no habrá ninguno. Entre las acciones adoptadas por el Consejo Interterritorial de Salud, la de fumar tiene el objetivo de evitar que la gente se quite la mascarilla. De evitar que la gente se quite la mascarilla cuando no está en una situación de quitársela o a una distancia adecuada. Es cierto que hay estudios que hablan de que el humo puede mantener el virus. Bueno, son estudios con una evidencia que quizás en el futuro sea más sólida, ahora mismo no es especialmente sólida. En este sentido ha afirmado que la prohibición de fumar no es la medida más importante que se ha adoptado, como sí lo son las relacionadas con el ocio nocturno. Las relacionadas con el ocio nocturno, de hecho, tienen un peso muy importante porque sabemos todos que ahora mismo los brotes más importantes son los que se producen en el ámbito social. Tanto los asociados al ocio nocturno como también los asociados a las fiestas familiares, fiestas de no fiestas, etc. En cuanto a las vacunas, confirma que a nivel global hay una vacuna en China que está muy desarrollada y otra en Rusia que estará disponible dentro de poco. Pero la autorización de las mismas depende de muchos requisitos. En el proceso de valorar estas vacunas sí se proponen como candidatas para utilizarse como vacunas en Europa. Además de eso, a nivel de la Unión Europea se están valorando otras vacunas, algunas que se producen en Europa, otras que se producen en Estados Unidos y, por supuesto, la que se produzca en la Unión Soviética y la que se produzca en China si optan a comercializarse en Europa. Sabemos que es muy probable que haya vacunas disponibles a final de año, noviembre, quizás diciembre, alguna podría estar incluso un poquito antes, pero lo cierto es que es difícil que las vacunas que ahora mismo lo están valorando a nivel europeo estén disponibles mucho antes de noviembre. La situación probablemente empeore, asegura Simón, en los próximos días en los que podría haber un incremento de los positivos por el festivo del 15 de agosto. Gracias. 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 Gracias.